La Fundación de Educación Superior de San José La Fundación de Educación Superior de San José Y si hablamos de marketing y hablamos de comercialización de productos y servicios Y hablamos de creación de marcas Cada uno de esos colores va a tener una influencia en determinados clientes Por eso en el momento de elegir un color para las marcas Es importante saber qué sensaciones queremos despertar en los clientes Para atraerlos, para hacer atractivo nuestra marca Y de esta manera pues también hacer atractivo lo que son los productos y los servicios Que pretendemos comercializar La psicología del color por lo menos va en dos líneas Uno de cómo percibimos los colores Y la otra cómo nos comportamos ante esa percepción de los diferentes colores Así entonces podemos afirmar que los colores tienen influencia en el estado mental Es decir, de acuerdo a esos colores que se perciben podemos llegar a tomar decisiones Ciertas tonalidades pueden llegar a irritar, pueden llegar a relajar O a generar un estado de calma o de tranquilidad en las personas Por eso insisto, en la elección de colores y cómo los vamos a manejar Es importante para llegar al cliente final En el marketing emocional, en toda la psicología de los colores Sabemos que una persona puede llegar a elegir un producto O sea, la sensación que despertamos en nuestros clientes Es tan fuerte que podemos llegar a generar decisiones de compra o de adquisición De determinado producto Entonces, es a partir de esa gama de colores Que nosotros nos sentimos atraídos Y en grandes porcentajes De toma de decisiones Por lo menos un 85% Se dice de que los colores tienen Esa influencia en la adquisición O en la toma de decisión De comprar o adquirir determinado producto Por eso, el simbolismo de los colores De grandes marcas No es gratis Y no están ahí por algún tipo de capricho De quien creó la marca O quien creó el logo O el logotipo de lo que es la imagen institucional O la imagen corporativa Estos simbolismos de colores Tienen diferentes lecturas Y despiertan diferentes emociones en los clientes Tenemos unos colores Que están entre amarillo Y naranja Y hay determinadas marcas Que trabajan el color Porque son cálidos Porque son claros Porque generan algún tipo de sensación Hay otros colores Que son confiables Hay otros colores Que generan Paz y tranquilidad Hay unos colores Como el blanco y el negro Que combinados Generan como un balance Entre lo que son Las sensaciones de las personas En otro video Que también encontraré en plataforma Encontraremos cada una De las características De los colores Y que sensaciones Generan En quienes los observan Y en quienes pretenden Comprar nuestros productos y servicios Entonces los invito a ver Un nuevo video Acerca de Cuál es el significado Y cuáles son las sensaciones Que despierta Cada uno de los colores Para poder llegar A entender Cómo podemos elegir colores Dependiendo de Qué esperamos Cautivar del cliente Y qué sensaciones Esperamos despertar en él Nos vemos en un próximo video Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!